hola hoy vamos a continuar y terminar aunque hoy realmente no terminar las dlc es de la academia del escapismo en la que están todos locos pero vamos a ver cómo están de locos pero antes porque es cierto que vamos a resolver un puzlete en el pasadete y eso es obligatorio decirlo chas estamos en el pasado directamente espera no viajamos nosotros en el tiempo simplemente vamos a ver cómo de locos estaban estos en el pasado joyo quería bajar en el tiempo y ahí está amigos la torre del director queda inaugurada oficialmente sé que todos llevamos esperando sé que todos lo llevamos esperando mucho tiempo quizá yo el que más capo que eres el diretor y eso después de todo se trata de mi despacho pero qué tras ir tras la inauguración bueno me he reservado el mejor evento para el final un pisco la vis es algo completamente novedoso una escape room o una visión de en realidad ideada por mí oratio windsor la llamaré la sala de los rivales eso se supone lo de la sala de los rivales por lo visto hicieron una beta dentro de este juego o algo así que lo miré me salió en las noticias esas de steam del juego que por lo visto era era un modo multijugador en el que de verdad te enfrentamos a otra persona pero eso no sé si es que ya no está fuera temporal o lo hicieron en beta y no salió definitivamente podría ser interesante pero sí tanta sala de los bueno que luego también es el capítulo de la historia en el que hacemos lo de enfrentarnos a la rubia de bote pero pero el multijugador molaría y para presentarles esta nueva competición en todo su esplendor aquí están dos de nuestras mejores estudiantes un aplauso para dos y el barnes y sandra solange los estés pero más más joven y el barnes tenía el pelo así mira estos dos que buenos son en especial porque están a punto de entrarse en los acertijos más diabólicos estruja cerebros y mortales jamás creados de nuevo aquí da igual pero entonces yo manejo alguno de estos dos o en viaja yo quería viajar al pasadete y a lo mejor tener que buscar hay dos opciones cuando viajas al pasado o bien buscas a tu madre y te la tiras y entonces creas una paradoja y no naces nunca o a lo mejor a a tu abuela para convertirte en tu propio abuelo esas son las dos cosas que se pueden hacer en los viajes en el tiempo no habría estado mal enterarnos de lo que de lo de mortal un poco antes director mira quién habla que me gustan ese tipo de sorpresas ppp pero pero entonces quién soy los edificios están más rica mente igual aunque no recuerdo el la cafetería está estilo antiguo oye por cierto y yo puedo golinear en otras salas una pregunta no 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 tenemos comentarios estúpidos si tenemos comentarios estúpidos cada vez que hacemos clic a algún objeto entonces sabemos que somos nosotros y hemos viajado en el tiempo de alguna manera como hemos llegado hasta aquí profesor gisborne di lo que quieras de este tío pero no cabe duda de que ahora tío sabe cómo crear suspense monstruo no me acusanéis ninguno de los dos en el futuro o sea que a lo mejor vais a morir y con un poco de suerte os mato yo veo que ya todo este evento es auto indulgente horatio homenajeándose a sí mismo por hacer su trabajo veo que sabes poco de política eh tampoco veo que nos reconozca la ayuda que hemos prestado con todo esto espero que él y sandra estén preparados todos sabemos que horatio no iba en broma con lo que era muy peligroso yo por mi parte creo que un poco de competitividad puede motivar a los estudiantes sí claro todos sonrisas hasta que alguien muere de forma horrible claro a ver si no dura demasiado yo he perdido demasiado tiempo con jueguecitos aquí la gente el respeto por la vida por la santidad de la vida humana absolutamente nada no tres llaves lo cual sabemos que no significa nada vamos para allá lunes 1 de noviembre de qué año y quién soy peligro no hay escapada ah perdón no hay escapada que no la tenga este ha sido mi principio rector desde mis primeros días como profesor aquí matar niños de dónde o sea qué clase de ayuntamiento gobierno funda todas estas cosas porque digo yo que esto no se habrá construido gratis no hay escapada que no la tengas ha sido mi principio rector desde mis primeros días como profesor aquí el mes pasado cuando una viga de la torre casi despachurno obrero tuve una visión muy esclarecedora como en los looney tunes tirarle una caja fuerte o algo a lo mejor atado de una cuerda a alguien la academia no es lo suficientemente peligrosa menos mal que vino este a cambiar las cosas pero digamos que en el futuro les va bien en el mundo real no hay redes de seguridad porque debería verlas en mi escuela pues bien no las habrá ya nunca más que empiece la sala de los rivales es la sala de los rivales en el pasadete no tardes mucho en reunirte conmigo en la meta sandy no queremos aburrir al público parece que alguien se lo tiene muy creído somos sandy no has oído ahora tío este es un desafío para un escapista de verdad los libros no te dejarán no te llevarán muy lejos también tienes el ojo izquierdo tapado siempre por algún motivo también eres un robot ahora es un robot creo que es un robot me llevarán más allá del primer ejercicio mucha suerte intentando resolverlo todo mediante fuerza bruta es una forma de hacer las cosas ¡ja! ahora sí que es una competición empezamos fuerte siempre procurando la O vale me he vuelto a loco creo que subí un poco el volumen yo además un segundo perdonad también tengo que hacerlo de siempre que esta vez se me había olvidado hola por favor no sé por qué la sensibilidad de la cámara se cambia todos los días carta enorme interesante no es elegir la letra que falta es poner las cartas en su sitio ah el puzzle no era lo que yo pensaba vale tenemos corazones aquí lo cual en realidad es ah porras e pero a lo mejor también hay más letras tenemos cosa rara o sea si picas diamante no si picas se llama problema no tengo picas ¿por qué no tengo picas? algo tiene algún doble fondo me han engañado es que esto no es de corazones tonto lava esto es de corazones eso es como se llame diamantes y tréboles ing ingua inguar los brain los riemsa tiene que ser otro ing 5 1 1 2 3 4 5 6 7 7 de tréboles es la cantidad de huecos no puede ser la cantidad de huecos solamente además no sé si hay 7 de tréboles si hay un 7 de tréboles pero las letras tienen que significar algo 3 de corazones pero es una J las letras tienen que ser algo ignora los ignora los los pri los pri los por es ignora los no sé qué ignora los primesa los primeas los primas los impares es por columnas hay que leer por columnas de arriba abajo quién coño le por columnas de arriba abajo joder ignora los impares pero tú eres 3 tú eres 3 tú eres 3 1 2 3 4 5 6 7 todos son impares 5 6 me falta algo Y ahora que ignoro los impares Que no puedo recuperar O sea, no puedo recuperar las cartas No puedo ver el número que había ahí abajo Y no son tres agujeros Me he vuelto loco Y lo más cachondo es que aquí figuras no hay Un segundo El dibujo tiene el símbolo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho corazones No, aquí hay un número par Si ignoro los impares Solo hay un número par En cada una de estas No tiene que ver que el dibujo tenga Me he saltado el ocho Solo hay un número par por fila Muy grití Tenía dos o tres cosas Que no valían para nada el puzzle Para equivocarte Guau, lo que nos ha costado llegar hasta ahí Porque fíjate que el dibujo tiene varios corazones aquí Y aquí tiene un número distinto Aunque son cerraduras No realmente el símbolo este Y aquí tiene un número distinto de diamantes Y aquí solamente hay uno porque es un as Pero bueno Y eso no valía para nada Y luego Había una letra Que estaba sustituida por un Por un símbolo Lo cual podría ser otra parte del puzzle diferente Segundo personal Que no estoy viendo yo mi chat Ahora O sea que Interesante Pero he perdido una cantidad de tiempo enorme ahí Coge cosas Águila Tigre Una pelota Camiseta amarilla Ah, mierda Seguro Espero que esto En los sitios que estuvieran originalmente No valiera para nada ¿Arenque? ¿Y estos eran los nombres de los profesores en el pasadete? El inventario está lleno Oh, mierda No sabía que había un límite de inventario Sara juega En los arenques Rojos Pero no juega al voleibol Sara Tengo un arenque Y tengo una camiseta roja Y no juega al voleibol O sea que no sé qué pelota darle Vale Pero la parte buena Es coger más mierda La mascota del equipo de fútbol Es un tigre Pero no van de amarillo Tigre Fútbol Y no sabemos quién es la mascota El equipo Que va de verde Juega al baloncesto Pero su mascota no es un oso George Juega al voleibol Magnolia juega al fútbol Un segundo Ah Magnolia juega al fútbol Y quién al otro Porque me he tirado a media hora En el primer puzzle George juega al voleibol Ahora Tengo que ver El voleibol y el fútbol Que me decían de ellos A ver El verde juega al baloncesto Como solamente tenemos uno más Esteban juega al baloncesto Y va de verde A ver Eh Fútbol Baloncesto Tigre Que no va de amarillo Y si no va de amarillo Tiene que ir de azul Lo cual Me deja una camiseta Para el voleibol ¿Quién ponía No sé qué De un arenque La mascota Del baloncesto No es un oso La mascota Del baloncesto No es un oso O sea Que es un águila Y tú por lo tanto Eres Un oso Y me falta darte una pelota Vale Continuemos Este era fácil Eh ¿Cómo se mueven las figuras? Supongamos que el rojo es Porque el alfil debería Vale Las figuras del ajedrez Se mueven como las figuras del ajedrez Nada raro por ahí Coloca todas las piezas De manera que nadie se coma a nadie Ah Vale Es un puzzle de ajedrez Me lo marcan Interesante ¿Sabes qué? Es probable que tú vayas Más o menos en medio Porque podemos poner gente Cerca tuyo Que no se coma A nadie No hay No hay ninguna torre Qué curioso El rey Por ejemplo Aquí Ahora la reina Es la más complicada A la reina Vamos a tener que limitarle El movimiento Lo más posible Vamos a poner el rey En el hueco entonces El rey siempre lo puedo meter En una esquina Y no le va a pasar nada ¿Eh? ¿Cómo que error? Nadie se come a nadie Wind So R Horatio Me faltan dos R Por ahí Ah Es que hay otra puerta Estoy ciego Un momento ¿Por qué hay otra puerta? Oh Oh no Oh Oh A lo mejor Algunos de los otros pueblos Tienen una solución Distinta Y había un atajo Hemos sido engañados Ojos de serpiente Dos unos Puedo ganar este juego De vida o muerte No lo sé Sin objetos no Llenando todo de rojo Menos solamente Las piezas de ajedrez Creo que no me dejan Volver a mover Las piezas de ajedrez No puedo interactuar Con ellas O sea que Eso es una solución Y es la única Que puedo hacer Ahora mismo Sería interesante Ver si de verdad Habría puzzles Con varias soluciones Vale Y tenemos dos símbolos De dados Con dos unos Que serían los ojos De serpiente Y aquí tenemos un puzzle Ah mira Hay un dado Que no reacciona Porque A ver Tengo que hacer que caiga Quiero girar En el otro sentido Espera Necesito que venga No Al revés Macho Siempre lo giro Al revés De como creo Que lo quiero girar Así Y luego así Y luego así Y así Vale Dado seis caras Fácil Uh Cajas Esto complicará Las cosas Necesito poner La caja De tope Y para ello Imagino Que he girado En donde En la dirección Que no quería girar Yo voy a tener Que hacer algo Así Y siempre giro Al revés No Así estoy poniendo El dado De tope Ah Espérate un momento He conseguido atascar Una caja Lo cual no me vale De nada Al revés No Joder ¿Por qué giro En la dirección Contraria? Ahí Ahí eso está Puesto de tope Pero yo no estoy Ahí O sea Que no me vale De nada Esto Es Me vale Casi prueba y error Tengo Los dos dados Pero ahora Tengo que tirar Hasta que aleatoriamente Salgan dos unos ¿Qué clase de puzzle Es este? ¿Dónde está el otro? Eh mira Esto ya lo he vivido Está llegando Justo casualidad O esto está todo Súper amañado Puede ser Vale Busca un cerdo volador La cerradura Más Ar 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 Arriba Oh Ángulos Habrá que formar una estrella Obviamente Pero Puede que esté haciendo esto En el orden incorrecto Puede Y entonces Se lie Barda Bello Bello Sin embargo Está puesto Arriba Y aquí Hay números Y el tema De las R's Me mosquea Por la otra puerta Misteriosa Que había abajo Bello Un momento Hay que girarlo Al revés 0 7 7 3 9 Por eso está El agua abajo Imagino que en inglés Claro Obviamente habrán que Tener que poner otra palabra Son esos pequeños detallicos Ah Ah Letras Con Con llaves La palabra va a tener dos R's Y va a haber que bajar abajo Cuadrado Triángulo O sea, perdón Cuadrado Hexagono Triángulo Cuadrado Pero blanco Y aquí Ah, tenemos una llave De la A Vale Cuadrado Eh Un segundo ¿Estos solo son colores? Uy A lo mejor los resuelvo sin querer Y aquí no he mirado Ah A ver A ver Cuadrado Cuatro Hexágono Seis Triángulo Tres Cuadrado otra vez Cuatro Cuatro negro Seis blanco Tres negro Cuatro blanco Cuatro negro Seis blanco Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Menos mal Porque si no es así No sé Una D Seos Neón Sorte Noreste Sorte No Sorte Sur Noreste Oeste Norte Me estaba dando un ataque al cerebro Sur Noreste Sur Noreste Oeste Norte Sur Noreste Oeste Norte Vale Sur Noreste Oeste Norte He hecho el oeste y el este al revés Sur Noreste Oeste Norte Llave R Y tiene que haber dos llaves R seguro Las luces Forman una diagonal Na menos am Algo B menos az Otra cosa Esto tengo que ponérmelo a la vista Y por cierto A letras tenemos ADR Perdón Vuelvete a mostrar Nambeaz Naranja menos amarillo Es rojo Verde menos azul es amarillo ¿Verdad? Creo que sí Rojo más rojo es más rojo Es rojo al cuadrado Y azul más amarillo es verde Es un puzzle de colorines Y esto es una Uh Imán Puede que haya llaves que no valgan para nada La pelota tras el cristal Tengo un imán Uh ¿Por qué me he venido por el sitio Que claramente estaba mal? Ah Ah Ardua La cerradura más ardua Vale Un segundo Esto no ha terminado Esto no ha terminado Hay más puzzles en medio Este no es el puzzle final Aquí me van a dar otra llave R O algo así creo Y sin embargo Necesito golismear Me faltaría otra R ¿No sería Windsor? O da tío O da tío O da tío O guatío Creo que en realidad Esto no ha terminado Y en el puzzle de arriba Me dan otra Otra R O si no Hay una R escondida Por algún lado Y el puzzle este Tiene dos soluciones Pero bueno Yo creo que en realidad Esto no ha terminado Quieren hacernos pensar Que ha terminado Porque es parecido A lo que ya vimos Pero esto no ha terminado No quites la D Hay dos Vale Vale Es todo un montaje Dame tu R Dame tu R Oye y como se supone Que has resuelto esto Sin hacer ninguno De los puzzles Oye dame tu R De repente No da igual Pero por si acaso Oye Dame tu R Gracias Si resuelvo su lado Pues a lo mejor Me darían la R No pero la tenía en la mano Es la única Que tenía en la mano Esto es todo un montaje Si ya lo sabía yo R Con R Guitarra Vámonos ¿Por qué tenéis periódicos Tirados por el suelo? No pienso leerlo O sea pero Uno Más siete Igual a ocho Rojo Números Amigo Vale Un segundo Un segundo No puedo tirar de la palanca Hasta que resuelva el puzzle O vale Luego si te mueres Es culpa tuya Luego ya sabemos Por qué se vuelve director A esta Y esto es el lado Del contrincante Que por cierto Tiene un 2 Y muchas letras Pero bueno Al contrincante Ahí el que le den por saco Que luego se deja de secuestrar Y ser suplantado Por un robot Aunque puede que lo sea ya Eh Azul Hay algo que me indique Una diferencia En los colores Oye Si pegas un saltico Ahí llegabas Y tampoco te hubiera pasado nada ¿Eh? Y si dejamos que se caiga Que se despeñe Lila Están todos en números aleatorios No esto no está Ninguna cosa Que nos pueda dar más pistas Que por cierto Aquí hay más colores Hay un color negro Solamente puede haber Una combinación Que cumpla todos los requisitos Entonces seguramente Ah Esto va a ser cansado A ver El número Es de una sola cifra Y no hay 9 O sea Que esta es fácil Y ahora Algo menos 1 Es otra cosa Definitivamente Cualquiera De los dos números Que queden seguidos Pueden ser la solución Vamos a mirar Otro panel Algo menos 5 Vale ¿Qué números pequeños Nos quedan? El 2 El 3 Y el 4 Y sabemos que no hay 9 O sea que el 4 Está descartado 3 8 No puede ser Porque ya está O sea que tiene que ser 7 menos 5 2 Y ahora Tenemos Algo más 3 Es igual a otra cosa 3 más 3 Es igual a 6 Por ejemplo Nos vale 4 más 3 Es igual a 7 No puede ser O sea que 3 más 3 Es igual a 6 Creo que es la única posibilidad Que nos queda Lo cual nos deja Algo menos 1 5 y 4 Casualmente son los números Que me quedan Yo creo que esto está hecho Y las matemáticas Vuelven a salvar el día Siempre que lo haya resuelto bien Rojo 1 Verde 8 Rojo 1 Verde 8 Y Rosa 5 Y azul Oscuro 4 Fantástico ¿Por qué motivo Los puzzles de 3 De 3 Llave Son los más fáciles Porque empieza la dificultad Por 3 Y acaba por 1 Y el 5 Está ahí entre medias No El 5 Yo creo que es más complicado Pero anterior Está el 1 7 Naranja 2 Negro Son los colores Que hay aquí Vale 7 2 3 6 O ya estaría Aunque de que me sirve Subir hasta ahí No se preocupe Pero Pero quiero decir Y aquí que vamos a conseguir Estando aquí Ah Tenemos un botón De rescatar Y si saltamos aquí Por la gracia Que Sí Porque si no No habría puzzles en medio Ya me contará Para que estaban Hemos ganado Para siempre Viejos rivales Una emocionante competición De todos Según mi plan Maestro Horatio Windsor Ah Que se llama Horatio Pensaba que eran dos personas Uno que se llama Horatio Y otro que se llama Windsor No me fijo en las cosas Resuelto como en media hora El primer puzzle Pero es que tenía Muchas Muchas cosas Que podían Haber influido Y luego que no eran nada Ahí lo tenéis amigos Menudo giro de los acontecimientos Os engañé a todos Eh Ja ja Resulta que confío Tanto en los alumnos Que construí un peligro Para mí mismo En el circuito No podría ser más emocionante Pues sí Porque no había absolutamente Ningún peligro más En la sala esta Y has estado hablando Antes solamente de peligros Y no sé qué Enmovida No había nada En el puzzle este Que fuera medianamente peligroso Excepto Lo del medio Para ti Lo sé Lo sé Una idea genial Sandra Y disfrutad de este momento Tomaos un refresco Firmad unos cuantos autógrafos Vivir la vida Córtate el pelo hippie Y cuando lo hayáis hecho Venid a verme a mi despacho Tengo un par de medallas Con vuestro nombre Qué buenos tiempos Nos ha tocado vivir Bueno Eso ha sido raro No puedes hablar Y no lo es Cuando se trata de este tío Chicos Y ahora la puerta Está cerrada ¿Verdad? Bien, bien Menuda pesadilla Se ha descargado todo Acabo de perder El control de la situación Por completo Que el circuito Se colapsara No ha sido aposta En absoluto Oh no Hay una mogus Parece que tuviste suerte De que estuviéramos allí Director ¿Qué está pasando? Os lo diré Alguien en Escape Academy Está intentando Hacerme una mogus Sí que Es verdad Que tengo algún viejo enemigo Pero qué director No tiene Pero escuchad esto Solo tres personas Tenían acceso a la sala De los rivales Antes de la gran inauguración Y los tres Son empleados míos Cualquiera que haya preparado La sala de escape Y haya manejado las Llaves R Podría haber accedido ahí Mads Munks Monstrón Es rubia Seguro que es mala Una ingeniera brillante Construyó el circuito Con sus propias manos Guy Gisborne Un maestro del robo Supervisó el diseño De todos mis acertijos Y el tío Que parece que no ha roto Un plato en la vida Me pregunto ¿Quién será el malo? Stewart Calion Un artista de la cocina Tenía privilegios de chef Para hacer concesiones Es el malo Es 100% el malo Teoría a partir de ya El chef es el malo Y si no el mayordomo Uno de mis subalternos De confianza Me ha traicionado O Segunda teoría El director Windsor Tiene una segunda personalidad E intenta matarse a sí mismo Esa es la otra posibilidad Porque tiene que Ya digo Tenemos estética anime Tiene que haber algún giro De guión Completamente inesperado Y completamente De la absoluta nada Así que el malo Era el mismo Uno de mis subalternos De confianza Me ha traicionado Puede que os soñe Un poco extraño Pero yo No puedo pillar al culpable No sin vosotros Nunca he tenido He hecho demasiado Por conseguir puntos extra Pero esto me interesa Director Estaríamos encantados De ayudar Pero ¿Qué podemos hacer? Tenéis que ser Mis ojos y mis oídos A averiguar ¿Quién hizo esto? Esa ivora Me está vigilando Ahora mismo Sabrá lo que voy a hacer No dijiste No es que tenéis Esa teoría En persona 4 Puede ser, sí Digo, el malo A lo mejor Es una especie De subalterno O sea, personalidad Del protagonista O su persona O yo que sé Pero nunca Nunca sospechará De unos críos Es que el problema Con los juegos O sea Con los juegos De este tipo Es como Tiene que haber Un giro de guión Cueste lo que cueste Aunque no tenga sentido El escapista Pregunta del editor Pero no suele su Oye Que te cortes el pelo Hippie Oye Santi Tengo que decirte Que nunca pensé Que un ratón de biblioteca Como tú Pudiera aguantar tanto Pero no has hecho nada mal Parece que hacemos Un buen equipo No, que te cortes El pelo hippie Puede que tengas Algo de razón Bars Me he sorprendido Creía que todo ese Errorito que llevaba Cerviribon Rebelde era un numerito Lo es Porque quiere incorporarse Con los humanos En realidad es un robot Hay una persona Tras la máscara Sandy Este es auténtico Ill Es un robot No le hagas caso Bueno, auténtico Y un poco cursi Afeítate la patilla Hippie Pues lo mismo Vámonos de aquí Oh, no Tenemos puzles Para hacer directamente Pensaba que tendríamos Que hablar Con gente Y ponerlo En nuestra lista De sospechosos Y decir Tú eres el malo Tú Qué forma de estar Es esa Buena charla Vamos a El comedor Los archivos De la academia O el taller Que los apetece Pero estaba leyendo Así Con una pose Como inclina Y digo Eso no puede ser cómodo Sacando pecho A taller Archivos Taller Hoy seguramente Lo haga como El otro día Haré tres puzles Los más fáciles Y luego el puzle complicado Y otro puzle más Nos lo dejamos Para el último día Para poder fallar Como un desgraciado Tío, yo quería bajar Al pasadete Vamos al taller Ah, la tía Vale Cada uno de los sitios Es uno de los sospechosos Me voy a dejar el A lo mejor me dejo Al cocinero el último Porque parece que no Ya digo Parece que no Ha roto un plato En su vida O sea que es el malo Vamos al taller Cuatro Da igual Esto no significa nada Martes 2 de noviembre Uh, un cohete Oh, son alumnos Ya es hora de ir a clase Ah, este maldito cohete Me tiene distraída Bueno, ya que estáis aquí Mirad lo que Me ha metido Mirad en lo que me ha metido No sé cómo Vuestro director Mirad en lo que me ha metido No sé cómo Vuestro director Las comas Cambian el sentido De la frase Mirad lo que tengo Que construir esta vez Como si la torre Esa no bastara Ahora quiere Ah, y un cohete Tengo cosas más importantes Que hacer que trabajar En este proyecto Fruto de la vanidad De hora, tío Oye, porque hay una pieza Que está claramente Sacada de una chatarrería Y eso no sería importante Que fuera también ¿No? No es una parte integral De la estructura del cohete Pero estáis aquí Tengo que dar Determinado número de clases Así que ¿Cuántas son esas? ¿Una por año? Porque vamos Si no ha cambiado mucho El estilo de la academia En los últimos años Me parece que Me vais a ayudar A sacar esto adelante Hagamos que este cacharro despegue No querría decepcionar al Director Siempre vigilando Desde su torre Seguidme Vaya, no le tiene mucho Precio al director Windsor Por eso no es la mala Créeme Hazme caso Sé cómo funcionan Estas cosas En realidad Casi parece que piensa Demasiado en él Ajá Rollete Follisque T- Deberían ser 40 minutos Pero a lo mejor Ese T- Significa otra cosa Toca el botón rojo Toca el botón rojo Toca el botón rojo Mierda No sé lo que ha dicho La profesora ¿Qué? Calla Pero se le ha cogido Una chatarrería Mira Oye ¿Te parece esto? Esta pieza Está cayendo Necesitamos ¿Eso verde? ¿Es normal? Vale 7-39 Según minutos Etcétera Última venta 6 litros Menudos precios Si no te quejes Porque Esto Esto luego está peor Esto luego 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 te vas a Lo vas a flipar Esto es un insulto ¿Por qué? Es medio sándwich Cometelo Los deberes de Kim Ah Alguien estaba enamorado Ok Sí Es un taller Parece un taller Un plan para construir Establecionales de cohetes Todas las piezas Están aquí mismo Ah Vamos a terminar El cohete Como parte de la cló ¿Por qué no? Unos colores muy bonitos Gris Oscuro La seguridad Ante todo Metele potencia Esto Hay que resolver Un puzzle Para encenderlo Oh Dios Son Discos Pero que En realidad Son como M Ahí viene Judy Ahí viene Judy Vale Uno de estos carteles Tiene que tener alguna pista De verdad Ah Toca discos Sin discos Pero los discos No están aquí No puedo usarlos Va a haber que buscar Algunos de esos discos Los debe la de Charlie Y Quizá consiga un álbum Ahí arriba Algún día Caoba Monstruo Tiene un gusto Muy parecido Al mío No seremos nosotros Los hijos de esta En realidad De la rubia Del Devote Contraseña Del taller De metal Mide madera No tenemos Metro Ojalá alguien Me echar un cable A lo mejor Si que hemos viajado En el tiempo Pintura Aeronáutica Hijo Necesito Una contraseña Para eso Puedo abrir Las cosas Monedas ¿Eh? Oh no El puzzle de las monedas De 10 céntimos 5 céntimos Y un céntimo Otra vez Quiero esas gafas Dimensiones paralelas Cruzando el vacío Si que se ha tomado en serio Es bla 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 Un disco favorito De Charlie Más contraseñas Pero si es el disco favorito Va a ser uno de los discos ¿Y la música? Ah porras Es que no funciona El tocadiscos Vale Hay que juntar Todas las conexiones Muérete Eh 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 Pero no puedo poner nada En la izquierda Ah Eh Espero que no falte Ninguna pieza No puedo mover esto Fuera de sus límites Y no puedo girarlo ¿Verdad? Eso encaja ahí Demasiado perfectamente Vale Empezamos a progresar Vale Esto tiene que ir A la izquierda Curiosamente Pero no voy a poder sacarlo A no ser A no ser ¿Sabes qué? Lo rojo encima Va arriba Y esto va en el hueco Que tenemos ahí Un segundo Luego no sé cómo voy a poderlo desmontar Y volver a montar Pero Estoy empezando a ver el orden El problema es que Estas tres piezas Tienen que ir arriba Es lo cachondo De la situación Y son bastante Grandecitas Y esta está En tolmedio Hostia ¿Puedo siquiera? Vale Hay una forma De hacerlo Pero no es la más cómoda Del mundo Las piezas pequeñas Quítalos del medio Pero esto lo podrían haber puesto Menos complicado Menos Cosas en medio Vale Hop Aunque yo también he movido cosas Ahora no sé si La cagué o no la cagué Vale Empezamos A poder Sortear Al cachivache enorme ¿La he liado parda? No No la he liado parda Aquí se nos va a ir La mitad del tiempo Espero no haber movido Cosas al principio Que no tenía que mover Ahora está en su sitio Y ahora no me acuerdo Cómo iba lo demás Si me acuerdo Catacrocker Esto va aquí Esto va acá No Esto va acá Jope Muérete tío Ahí están las cuatro llaves Seguro Es esto Solve Fíjate Que me quejo De que el juego No tiene música Y sin embargo Ahora no puedo esperar Para apagarlo ¿Qué cosas? Solve No No me resolváis los puzzles Ya estamos trabajando En ello Ups ¿Cómo tiene esto Todas las letras Del abecedario? No es tan grande Este ¿Cómo funciona Este cerrojo? No No tenía todas las letras Parecía que tenía Todas las letras Vale Cinta métrica Ah Dios Por fin Diagrama críptico Ah vale Las letras Son eso Y las medidas Son las letras Y etc ¿Qué tenemos aquí? Ah Miden en pulgadas Son americanos Un momento Esto no son pulgadas Cada medida Mide lo que Su padre y su madre ¿No? Fíjate Uno Dos Tres Pero 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 La distancia entre el uno Y el dos Es más pequeña Que el dos Y el tres Eh Ocho La E es ocho Ocho E Esto es uno L uno Vale L va a ser el primero Esto es el tercero Hay algo que mida dos Esto va a medir dos Ok Entendido E de 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 orden es medir madera madera es 7 7 6 7 6 2 porque esto media 2 verdad 7 6 2 7 6 2 8 7 6 2 8 7 6 2 8 3 7 6 2 7 6 2 8 3 7 6 2 8 3 6 verdad 7 6 2 8 3 6 esto sí que apuntármelo por favor 7 6 2 8 3 6 7 6 2 8 3 si lo he medido bien 6 vale menos mal no me fío nunca a mi memoria es que la tengo regular un puesto para hacer llave pero no tengo ninguna llave interesante pero puedo poner monedas estación para medir llaves y de soldadura pero clase de puzzles este nuevo curatazo me cago en ojalá te secuestren los científicos locos y sustituyan a tu mejor amigo por un robot o algo así en particular taller de metal taller mecánico un litro de gasolina a porras un litro de gasolina pero 6 litros son 2 con 26 entonces es una sexta parte de 2 con 26 2 como 26 entre 6 borras 1 vaya móvil no es nada vale no puedo cambiar no puedo cambiarlo no tengo ganas de hacer matemáticas ahora mismo sacar la calculadora 0 con 376 te lo iba a decir o sea ahí no hay que meter nada tenemos que meter 3 7 6 pero solo puedo meter una moneda solo puedo meter una moneda por cada pero 3 pero no puedo meter décimas de céntimo no estáis seguros 226 entre 6 es 0 con 376 como meto 0,6 los 0,6 últimos o a lo mejor tengo que meter un céntimo más por redondear a la con el 6 sería como 0,38 38 céntimos no puedo meter solo puedo meter 10 céntimos tío tengo monedas de 1 10 y 5 céntimos no puedo meter tampoco 38 céntimos no entiendo porque podría meter 35 céntimos lo más aproximado ¿ves? podría meter 10 10 10 10 hacen 30 y 5 me faltarían 2 céntimos 3 céntimos no tengo monedas de distintos valores eh jajajaja jajajaja ¿habéis hecho bien el cálculo? incluye un cargo de servicio de 40 céntimos hay que restarle 40 céntimos ¿cómo que podemos? no ¿eh? vale un momento un momento sí coger 2,26 y restarle 40 céntimos o sea 1 coma 86 y entonces dividirlo entre 6 a 31 eso fue un jope pues casi lo hago probando monedas al azar porque va a meter 30 30 o sea 10, 10, 10 y luego eso ahí estaba la coña no había leído la letra pequeña y por eso hay que leer la letra pequeña y leerse siempre cada vez que firmáis algo todas las condiciones en las páginas web de lo de la privacidad y todo eso entero de pe a pa las 700 páginas que deben ser cada vez porque eso lo hace todo el mundo bujías de código térmico sí muy interesante el color te dice cuánto se puede calentar todo el aceite debe almacenarse en el depósito de aceite gracias por la ¿qué? incluyendo la grasa del pelo y eso sin embargo me lo niñitontolaba eh oh interesante un código luego ah son a ver ah no puedo abrir el capó eh no puedo acceder a la parte de atrás qué mierda taller ¿no? no hay sitio no hay sitio el coche suena como los puzzles en el futuro los acertigos en mi combustible préndele fuego a todo este sitio y ahorranos se derrita en días calurosos conducelo al sol pero esto hasta que no abra el capó no puedo hacer nada vale matrícula 2 20 izquierda 35 derecha cinco izquierda 20 izquierda 35 derecha cinco izquierdas no me acuerdo ya 20 izquierda 35 derecha 5 izquierda Define izquierda y derecha A lo mejor se en la dirección contraria Era la dirección contraria porque Lo miras desde el otro lado Tengo cosas Ah, y se meten así, no tenemos que hacer ningún puzzle porque sean de color Ya, sí que tenemos que hacer un puzzle, vale No Anda Podríamos abrir aquí todo este tiempo ¿Por qué quieres salir por ahí? Oye, quedan 24 minutos, por cierto ¿Sabes qué molaría? Que no apareciera en la interfaz los minuteros Y tendrías que ir mirando el reloj a posta para ver Me pregunto si habrá que ir a ese otro lado también Oye, un momento, en el camión no habrá nada más Da igual Las vidrieras tienen colores Es sospechoso ¿Sabes qué? ¿Las vidrieras tienen los mismos colores que las bujías? Verde Eh, un segundo También tienen marcas como de quemao, ¿no? El rojo aquí El amarillo aquí El verde está bien Azul y celeste A lo mejor es por más quemao más intenso Porras O al revés Perdón El amarillo aquí El verde está en su sitio Luego Sería azul oscuro Y celeste Estaría bien Vuelve Vuelve a meter eso ¿Verdad? No Los colores no son la típica progresión Más rojo Más azul ¿En serio? ¿A quién se le ha ocurrido este sistema? Los colores son Azul, rojo, celeste, verde, amarillo Ok ¿Azul, rojo, celeste, verde, amarillo? ¿Amarillo siendo el más caluroso, se supone? Vale, vamos a ver Azul es Lo más claro Amarillo es lo más oscuro Sí Me fija en el quemao Pero estaba pensando en una progresión de colores normal Rojo, amarillo, verde, azul Y azul más claro Más intensidad de rojo A menos intensidad de rojo Pero no Es azul, rojo, celeste Verde y amarillo Amarillo siendo el más quemado, digamos Amarillo el más quemado Azul el más clarito Y luego el segundo más claro es el rojo por algún motivo Y el verde siempre iba al medio, ¿no? No, celeste Es el medio ¿Qué cojones aquí? ¿Por qué? ¡Brum, brum! ¿Por qué me dejan conducir? ¿Qué edad tenemos? Y ahora podemos acceder al maletero Perdón, ¿qué pone ahí? Sellado de forma fiable Pongo una cerradura Corriente de promedio Joe Y de soldadura Corriente de promedio Joe No he visto nada que ponga nada de eso Aunque a lo mejor me lo he saltado Eh, mira Si esto era la sala de arte Esa misteriosa Me pregunté si algún día Pondrán aquí mi nombre Y no Calla Esto no es nada entonces Anda, mira, claro Si es que esto es Es el edificio que luego era la sala de arte ¿No lo había asociado todavía? No sé qué Joe ¿Hemos visto algún Joe? Sí Charlie Un momento ¿Qué pone ahí, Charlie? Puedes coger lo que quieras de mi mochila Si escuchas grupos buenos Pues con la música que escuchas Colega Hill No sé qué Joe No hay ningún Joe Sandy Liz Charlie No veo ningún Joe Pero había algún alumno Charlie Rick Kim Pero no he visto nada que ponga Joe Pues si lo he visto Lo he olvidado Así ilk Sonала No lo he visto Bye Car Es Nos accidentales Omar Tampado Tampado Toca Claro flip Tampado Pero bueno Aquí no hay nada más, ¿no? Me he atascado Coge el sándwich y cómetelo La seguridad ante todo Todavía no sé qué tenemos para esto Al quitar el coche a lo mejor también puedo acceder a algo más aquí dentro Me cago en... ¿Para qué? Si ya tienes el pelo súper lacio y grasiento ¿Me he dejado algo? Estoy esnifando pintura en el taller Sin cinturones que te paren ¡Eh, eh, 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 eh Monstruos mueve montañas ¿Esto no es nada? Joe 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 J-O-E ¿Alguno de los discos tiene algo de algún Joe que me dé otra pista? ¿No? ¿No? Ok ¿Qué me habré perdido? No podemos coger la palanca, oye, y abrir esto, ¿sabes? ¿Por la fuerza? Cada vez que dicen alguna frase tonta, cada vez que intento investigar algo me muero un poco más por dentro Oye, y en el propio cohete, no tengo... Tengo una pieza de soldadura Pensaba que teníamos que quitarlo Ah, hay que soldarlo de verdad Bueno, aparecen cuatro marquitas pequeñas, pero con esto me vale, ¿no? Es que hay que hacerlo más por fuera, por si así no, como... ¡Más o menos! Vale, ¿y esto para qué me ha servido? ¡Pana! Esto me ha servido... ¡Pana! Puedo cambiar el aceite Necesito acceder ahí dentro Algo más Le falta un estabilizador entero Ya, pero no puedo... Te puedo poner un cartón Voy a tener que hacerlo Voy a tener que hacerlo porque luego me niego a hacerlo, pero me he perdido algo seguro Ayuda A esto le vendría un poco... Bien un poco de aceite ¿A qué? Sí ¿A la estructura? No sé a qué le vendría bien un poco de aceite Se veía un manchurrón Y parecía que se veía la estructura... La escalera esa de fondo Podría subir aquí arriba todo este tiempo... Maravilloso A esto le vendría bien un poco de aceite... ¡No me melos! Podría subir aquí Si hay algo que está en el centro de la sala... Vale, pero ¿y esto lo he solucionado para qué? ¿Para qué me sirve? Sí, se supone que tengo que solucionar esto ¿Y Joe? ¿Y el maletero? Despega el cohete, me cago en todo Esto ya está a punto, ¿y ahora qué? No puedo lanzarlo, mira cuántos errores ¿Qué errores? ¿Y por cierto, eso qué es? El estabilizador Me falta el estabilizador, pero para eso necesito acceder a la máquina Vale, la pista de antes no contaba Era yo estando ciego Esta es la que yo quería Ayuda, aquí hay algo Seguridad ante todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seguridad, Joe Es lo único que tengo que poner seguridad, ¿verdad? Pero en seguridad no Seguridad no tiene las mismas letras que los cuadradetes que hay No, 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 no me están dando la solución Creo que eso no es la solución Es Que tiene que haber algo Con la palabra seguridad Aparte de esto No, cerrada corriente de promedio Joe No ponía seguridad ¿Algún sitio más pone seguridad? Ante todo Y aquí hay una estación para medir llaves No tenemos llaves porque están en el maletero Obviamente esto es lo que tengo que hacer No 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 ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Si eso ya le he dado antes y no iba ¿Qué combinación he puesto? Si le he dado al azar Que yo no Abajo, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba Creo que has puesto lo que te dio en la pista Pero que la Pero 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 Que Tiene que haber alguna cosa que me lo indique Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hemos visto algo De lo que haya siete ejemplares Que me haya podado dar la pista De qué es sí y qué es no Pues no lo entiendo Vamos a poner el alerón ese Ah, esto no se ha lanzado Vale Oh, no Ah, mogus, eh Ah, y ahora la escalera no está Pero puedo examinarlo No tengo fuerza suficiente para montar esto sin ayuda Pero tienes cinta métrica Hay que abrir el maletero Pero no estamos más cerca de abrir el maletero todavía Eh, un momento Ajá Caja de herramientas, ¿no? Una puerta que no está cerrada Aquí, concepto Por lo menos puedo tocar la batería Premio clave en ingeniería En la basura Barriles explosivos Marca ACME Eh, la llave Llave cero Que alguien Por favor Me pueda hacer el favor un momento O cuando terminemos este puzzle O cuando ya estemos terminándolo Energía nuclear El éxito de seguridad Tú eliges Sea de forma fiel Por una cerradura promedio Joe Tengo el cero Pero que puede ser una J Vale Nos falta la llave E Necesito medir la llave J Y O Para poder hacer la llave E Casi seguro Para poder hacer la llave Joe Vamos a verlo Una cosa Alguien puede mirar Luego Y me lo dice al final Si puede ser Si hay algún tutorial O vídeo O página Donde te explique ¿Cuál era la solución Del puzzle este? ¿Y cómo demonios Donde estaba la pista? Porque es que no la he No la he visto No tengo ni idea Medir llaves Mídeme la llave cero Pero que en realidad Es una O Perdón Es una llave O Ajá 2 4 2 2 4 2 3 5 2 4 2 3 5 2 4 2 3 5 Y la E O la J 3 5 3 3 3 2 Y como deduzco yo La E Joé Esto realmente No me dice No veo la lógica Todavía Esto es una J Y esto es una O ¿Puedo decidir Arrasarte Mírame A tu derecha Ah Espérate Eso no es Espera 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 Un momento No me pongáis la solución Ahora mismo Porque no voy a tener tiempo Para leerla Aunque tengo curiosidad La esquina de habitación Debajo de la ventana Está la letra por recoger Que reloj Blah Las gafas De seguridad Se puede interactuar Intente Interact Esta Gafas De seguridad ¿Qué gafas? ¿Esas gafas? Joder Es que hay que buscar Intentar Interactuar Con todo Menos con eso Esas gafas Eran Muérete Mira que interactuar Con todas las cosas Que he visto En las mesas Menos con eso Vale bueno Ahora vamos a ver Si resuelvo el Joe No puedo poner dos Una encima de la otra ¿Verdad? Jota Seguridad ¿Qué ponía exactamente? Sellado de forma fiable Por una cerradura Corriente de promedio Corriente de promedio Joe Hay que hacer el promedio Vale Apuntar 2, 4, 2, 3, 5 Hay que hacer la media 2, 4, 2, 3, 5 2, 4, 2, 3, 5 Y después 3, 5, 3, 3, 2 3, 5, 3, 3, 2 Perdón ¿Era 3, 5, 3, 3, 2? Sí 3, 5, 3, 3, 2 Y si hacemos el promedio Y no Y es como yo creo Entonces Sería 2, 4, 2, 3, 5 Contra 3, 5, 3, 3, 2 El promedio de 2 y 3 es 2 y medio No puede ser Esta debería ser 3 Porque es 3 en ambas Y luego tenemos 5 y 2 Pero 5 y 2 me da 3 y medio No es promedio Segunda teoría 2 más 3, 5 Más 5, 10 5 4 Más 5 O sea 4 más 5, 9 Igual a 1 Para llegar hasta 10 2 más 3, 5 Aquí iría otro 5 3 más 3, 6 4 Ah Pero esta Le he fastidiado ya yo creo 5, 6, 7 3 Creo que es 5, 1, 5, 4, 3 Pero no estoy seguro No puedo arreglar esto ¿Verdad? No puedo Volver No puedo cogerla Que la he cagado ya Ya he personalizado Pero si ya he personalizado Está mal Si es la teoría que tengo De que Sea para llegar hasta 10 Con la J no se abre Con la J no se abre Y con la J no se abre A ver Que no la cague Sí, usa otra llave ¿Cómo vuelvo A introducir llave? Hey La llave La llave personalizada ¿Cómo me deshago de ella? Oye Oye Mis llaves Ah Que están ahí Joder Vale Vale Un momento 5, 1, 5 4, 3 Esta teoría que tengo No es super fiable Pero vamos a probar Porras Promedio Si es que el promedio Tendría que ser En la mitad Pero en la mitad No me salen las cuentas A ver Las dos llaves originales eran 2, 4, 2, 3, 5 Y 3, 5, 3 3, 2 Entre 2 y 3 El problema es que el promedio Es 2 o 3 Sería 2 y medio Pero no puedo hacer un 2 y medio A lo mejor me he perdido algo arriba Y eso del promedio No es una pista de verdad Qué fastidio Oye, aquí fuera no habrá nada A lo mejor hay otra llave Y tengo que hacer el promedio De las 3 Y es que estoy ciego Me cago en la renfe Jodía Vale Anticipándome Vale Mídeme la llave Recordemos Es de buscar Sí, es buscar cosas Más que otra cosa 2, 4, 2, 3, 5 Volverme a apuntar Por favor 2, 4, 2, 3, 5 3, 5, 3, 3, 2 Y ahora 1, 3, 4, 3, 5 Y de eso Sí que hacemos la media Vale A ver Joder Botón equivocado 1, 2 y 3 La media es 2 3, 4 y 5 4 4, 2 y 3 3 3, 3, 3 Fácil 5, 5 y 2 10, 12 5, 5 y 2 3, 4, 12 Joder Madre mía Qué empanado Sí, sí Es 4 Digo Espera No me salen las cuentas Sí, sí que salen Se me olvida Coger la llave Vale Tengo otra llave más Uy ¿Por qué tienes un Ah, bueno Un gancho de remol Que tiene sentido Ah, vale Usa el gancho Ahí Para eso tiene esa forma Eh, bueno Pues Arreando Ah, pensaba que lo íbamos A arrancar, ¿sabes? Y a lo mejor aplastar A la profesora debajo Un sospechoso menos Sería Vale Comienza el lanzamiento Tú sigue durmiendo No pasa nada Vale Casi se muere el director Pero esto hubiera sido Un accidente Esta no es la mala Y esa Nadie ha visto Esas ayudas han sido No ver Las cosas Esas ayudas Macho Es que han sido dos De De dejarme la vista Y no verla Me cago en Bueno, y una de ellas Es que ha sido Te lo damos resuelto ¿Cómo? O eso había puesto yo La seguridad Bien sin querer O me lo han puesto Al ver la pista Ha sido bizarro A la rocuta Que leve Sigue siendo sospechosa Profesora Monstrum ¿Se encuentra bien? Me es indiferente Eh, que esta Uf Maldición Está inconsciente No se pierde No se pierde mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿El cohete? Apunta hacia la torre Tenemos que Tranquilo, profesor Lo hemos solucionado El cohete despegó Sin complicaciones Y mató al director Todo bien, entonces No sé si diría yo tanto, Sandy Bueno, despegó hacia arriba Se lo dije Le dije que todo está demasiado agresivo Pero insistió Ese hombre va a conseguir Que lo maten un día de estos Creemos que es su plan Porque puede o puede Que no tenga dos personalidades O algo de eso Y seguro Que no Será la última vez Que acabe electrocutada Por su culpa A ver, en el futuro Sabemos que no estás O sea, que algo te pasa Al menos puedo volver a mi trabajo Si me perdonáis Muy bien Eh, ah Esta es la sala común Y ahí tenemos nuestros puzzlecicos Muy interesante Córtate el pelo hippie La clase de ingeniería Ha ido de mal en peor No creo que eso Se volcara por error Me parece bastante sospechoso Así que en la sala De los rivales No fue un incidente aislado No, está claro Que alguien está intentando Hacer una mogus Menuda forma De empezar el curso Eh, acostúmbrate Aparte Tú no puedes hablar De esas cosas Una competición letal Un plan de asesinato Amigos nuevos ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué La sala de los rivales Es el comienzo del curso? No se supone Que tienen que ir Los mejores Si el curso acaba de comenzar ¿Cómo sabe? Da igual Eh, no sé ¿Qué tiene de malo? Pues todo, eh Lo casi todo Calla Si luego tú te vuelves Más loca que una cabra Y te pones también A hacer monguerías De esas Vale Creo que voy a seguir Mi teoría El comedor Lo voy a dejar al final Porque este va a ser El auténtico malo O El director es el propio malo Bueno Malo Aquí son todos malos Podemos hablar Con la profesora otra vez Oye, tú ¿Le mataste? O por lo menos querías Alumnos otra vez ¿Y ahora qué? ¿Os envía Oratio, verdad? No voy a permitir Que sus estupideces Me hagan perder el tiempo Ni suyas Ni de nadie Los mejores lograron Escapar de la academia Pues eso es verdad Queríamos ver Como estaba Nada más Ya sabes Después del otro cutarde Bah, he pasado por cosas peores Me encantaría oírlas Tú te callas, hippie Hace algún tiempo Estaba trabajando En un coche viejo Y cogí prestada Una bobina De la tostadora De Oratio Del tamaño perfecto Para un motor antiguo Pero cuando le puse En marcha la bobina Creó una bola de fuego Tan caliente Que trató Todos los cristales Del garaje Debería haberme acordado De que Oratio Es un pesetero O De nuevo Instintos suicidas raros Por lo menos esta vez No Se me han quemado Las cejas Uh, a lo mejor Todos la mataron Y ella sola Y él solo se murió Ojalá Eh, los archivos De la academia Otras cuatro llaves Que sí que significan nada El ladrón Podría ser un personaje Interesante Vamos a ver Has dicho lo de Hello, hello De verdad Buenas tardes Algunos Bienvenidos a la clase De contabilidad Las cuentas Que hay que hacer Es top a ti Y nada Para los demás Esa es la forma De ganar Confío Es que no esperáis Pizarra Son matemáticas Absurda Veréis que tengo Una metodología Algo diferente Y la mano Muy larga Eh, el hello Hello, hello Pero con acento Como inglés De la vieja Escuela Eh Hurto redistributivo Para Que ganar dinero Cuando puedes robarlo Muchos escapistas Tienen tanto dinero Que no saben Que hacer con él Yo en cambio Lo sé perfectamente Pero Tenéis que ser profesionales Entrar y salir Sin dejar huellas Y eso es lo que os enseñaré hoy Robaréis Las escrituras De Escape Academy No creo que tengan mucho valor Tened en cuenta Que la seguridad De este sitio No es cosa de risa El truco Es que no os pillen Y si no Echarle la culpa Al de al lado ¿Te permite tu conciencia Robarle al director Sandy? Si te soy sincera Creo que estoy emocionada No, calla Mal Sí, lo estoy Manos a la obra Aquí la gente No tiene ningún tipo De moralidad Roba la cámara acorazada ¿Ves? Esto es un puzzle guay Espero Informe de gastos A nadie le importa Archivo de operaciones No, los años No creo que tengan Nada que ver con nada Pero mira 51, 52 Estamos en los No llega a 60 Entonces Pensaba que sí Llegaríamos a los 60 Que la balanza Me acompañó Bueno, pueden ser Archivos viejos Falta la música En general De Eh, ya sé Donde estamos Es la sala Del estúpido robot Estúpido robot Trabaja duro Sea amable Ese diseño De carteles En esta época No tendrían Pero bueno Viseras verdes Por sólo 25 céntimos Ya puede ser Contable Uh, qué guay No dineros Uh, interesante Estos son Patrones Como de Vestimenta De De telas Y una de ellas Tiene dos números Asociados En lugar de Solamente uno Ah Esto Vale Esto Os quieren hacer creer Que es Uh, por cierto Ahí están esos patrones Numéricos Os quieren hacer creer Que estos son Números contables Esto es lo de escaleras Y serpientes O como se llame No me acuerdo el nombre Ahora es el juego este De subir para arriba O bajar para abajo Pero bueno Eh, uno de los De los números Era este Del 56 al 53 Del 56 al 53 Es una resta ¿Cómo que no había matemáticas En esto? Eh De 56 al 53 Son tres Luego Cuadrados Amarillos Y rojos ¿Cómo se llama? Es que se llama Snakes and Ladders En inglés Pero he olvidado el nombre En español ¿Cómo se llama? Vale Este es el otro Del 64 Al 60 Hay cuatro Se llama Es que no me acuerdo El nombre en español Del jugo este Hace un millón de años No me he fijado En el tercer diseño Cuadrados Naranjas Oscuros Este de aquí Pero puede que haya dos No No hay dos Toboganes y escaleras Escaleras y toboganes Es que no me acuerdo Te lo juro Del 49 Al 11 38 Bien Menos mal Atraco De Guy Guy dice A, B, C A, D, B, C Pero eso es porque Estaba teniendo un ataque O algo No es hora de jugar Calla Los dados Figuricas A, B, C, A, D, B, C Muy interesante Cuando signifique algo Ya veremos Para qué nos sirve eso Sospechoso Sospechoso O simplemente decoración Puede que simplemente decoración Pero eso parece una A Da igual ¿Acomula dinero? ¿Pero si es un billar? ¿Qué tiene que ver? Da igual Vale Lo de Stonks No parece que sirva para nada Compendio de robos Anda que tener un inventario Que hacer inventario De todos estos archivos Mira en medio de la sala Esto ya lo hemos vivido Te saltas lo que hay en medio Que la balanza ¿No hay que hacer No hay que hacer un puzzle de balanzas? Linte invisible Escapa ¿Qué me estoy saltando? Y por cierto A, B, C, A, D, B, C Interesante ¿Será esto el A, B, C? ¿Un número de estantería? Jeverson Peace Perfecto A 40 De abril Luego Eso es algo Pero no sé si es de lo que tenemos la pista ya o no Solo guys A, B, C A, D, B, C Arriba, bajo No D, B, C, B, C, C No tengo ni puñetera idea Es un puzzle de darle arriba, abajo, arriba, abajo Pero no sabemos ahora mismo Qué es Y esta puerta misteriosa no es nada También es interesante que es A, B, C Y luego abajo A, D, B, C No, pero hay un guión Es todo seguido A, B, C, A, D, B, C Vale Diapositiva del proyector Oye, ¿no hemos visto un proyector? Rebuscan la basura Y más Diapositivas Estoy casi seguro Que va a ser un puzzle de esos En los que A ver, el proyector está ahí Ah, joder Madre mía En medio de la sala Si es que no falla Creo que voy a tener que meter Varias diapositivas Valor de Puz En los últimos seis meses Muy interesante todo Y de Piz ¿Cuánto valía el Piz Hace seis meses? Cinco Bueno, nueve más bien ¿Y de Zer? El Zer ha ido subiendo Casi siempre Estás en medio, ¿lo sabes? No puedo cambiar La diapositiva No me he fijado Obviamente En todo lo que ha salido Porque de repente No puedo Cambiar de diapositiva Ah Ahí está Para cambiar Aún así Seguramente Haya más Por lo menos una más Porque hay un hueco En el que no se ve nada Vale A, B, C, A, D, B, C Todavía no sé Que puede ser A, B, C, D, E, F Podría ser A ¿Es A, B, C o A, D, C? A, B, C A D B, C No, era mi teoría Salvo que a lo mejor No es A, B, C Si no es A, D, C No, si es A, B, C, A, D, B, C Pues no es tocarle a eso Necesitamos 25 céntimos Todavía Y no sé dónde Podría A ver Oye, ¿tienes suelto? Ah, porras Aquí está la cuarta diapositiva Siempre me falta Algo que ver Ya Ya Pispucer No se me ocurre nada Con esas letras Ahí se ve algo Sale del director Seguro que eso será El final del puzzle Habrá que hacer algo Oh no Si ocurre esto El director se muere También Sospechoso Sospechoso Pero el malo es El propio director Y o el cocinero Lo tengo claro ya Viseras verdes No puedo interactuar Con nada de esto No puedo interactuar Con el billar Un puzzle de billar Hubiera estado bien A ver Vamos a hacer algo Con lo que tenemos Que es esto Y este cajón Jeverson A ver Si es Jeverson Seguramente haya invertido En puzzles O algo así ¿No? 25 No se cuantos En ZZZ no hay nada Qué interesante Tenemos que poner Cuánto valía De 25 Empezó en 25 Bajó a 10 Y en septiembre Vale 15 Vale Llegó a bajar a 10 En una época Y fue en julio Julio ya lo tengo puesto Y aquí hay dos números Que no sé qué hacer con ellos El trébol de cuatro hojas Simboliza algo Simboliza suerte Pero eso No creo que aquí Simbolice nada No me fijan Los cartelones Gigantes Tienen Distintas Barras Que a lo mejor Significan algo Mes Y año No sabemos En qué año estamos Pero aquí hay un archivo De operaciones Del 51 Al 52 ¿Estamos en el 52? Ni idea Si está en el archivo Estamos en el 53 No No veo que en ninguno Ponga ningún año Ya es el único Que termina En un número 20 Ya 20 septiembre Ha mirado toda la mesa Cajones y objetos No Seguramente no Seguramente me falte algo Pero No lo veo Porque no puedo interactuar Con estos cajones P y L Mayormente L Mierda Estos son pistas No está de adorno Operaciones Gallumbos Paso 1 Conseguir un traje de buceo O si son pistas O si son de adorno Informe de gastos Guistro Ratio Sección 12 Huerto de Plátanos Pero queremos saber De Jeverson Me cago ¿En qué haces tú aquí? Tartea de valores De Jeverson Joder Vamos a ver ¿Cuánto invirtió? ¿En qué invirtió? Cer En mayo Abril Mayo Junio Interrogación Y luego julio Pero esto está en orden O sea que tiene que ser Otro junio O otro julio Solamente puede ser Junio o julio Yo creo En junio Invirtió Cer Invirtió Ocho cer En mayo En mayo Cinco Ocho por cinco Cuarenta En plus En plus En plus En junio Vale En junio Estaban a quince Cuatro Vale Ya siete Setenta Supongo que tiene que ser En junio No 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 Podemos calcularlo Que demonios Ya Tenía que estar a diez En algún momento En el que estaba El valor a diez Que era agosto ¿Por qué está el agosto Antes que el julio? Explícamelo Y También podemos ver En abril Abril En abril Algo tenía que valer diez Pis Por la coña Estaba en abril a diez Por lo tanto La solución del último es Wiiiii Dirígete hacia arriba Donde está mi oficina A ver Quita esto Pon esto Dirígete hacia arriba Donde está mi oficina Encuentra la puerta que baja a la alcantarilla ¿Por qué invertís en PIS? ¿Quién compra PIS? Bueno, da igual Dirígete hacia arriba donde está mi oficina Encuentra la puerta que baja Usa el cordón para entrar a la derecha o a la izquierda Arriba, abajo, derecha, izquierda A, B, C, D Perdón, vamos a ver A, B, C, A, D, B, C Arriba, abajo, derecha Arriba, izquierda Abajo, derecha Por favor, apuntadme eso Arriba, abajo, derecha Arriba, izquierda Abajo, derecha Porque esto sí que lo he olvidado ya Arriba, abajo, derecha Arriba, izquierda Abajo, derecha Menos mal, vale Uh Calla Solo el director, eh Esto baja hasta la cámara comardazada Solo tiene acceso el director Vale Última inspección por Madsmanonstrón Eh Más sospecha para la técnica Pero seguro que el malo es el cocinero O el mismo Uh Esto es azar Y sigo sin tener monedas Premio guante blanco Cosas raras Todo va a ir sobre raíles Eso está pillado por los pelos Mucho Guay Calderilla Creo que eso es lo único que he venido O puede que no La tapa pesa demasiado Usa calderilla Vale Uh Guay, no es tonto Esto es oro Ah Más puzzles Interesantísimo Uh Más puzzles Esto va a llevar un rato Pero bueno Es el último puzzle de hoy Es buen momento para robar las sonrisas Le pide que tu padre Chateau de escape Todo el universo este funciona así Por si acaso voy a hacer primero Por ahí no hay nada Vale Eh La de las gafas esas raras Ajá La mataron Si Ah Mira Está claro que hay que No Estas gafas tienen que ser mías Porque yo le toca a todo Pero sigamos el orden Primero esta Luego esta Luego esta Estamos jugando al Persona 5 Luego dio una vuelta tonta Y pulsó el primero otra vez Y tanto Ha hecho un montón de estupideces Pero ha hecho a bollox O sea que sí Que es británico Como yo suponía Y luego se vino para acá Y no Jugó a la maquinita Esto era la pista De que había que darle a la estatua A eso Me gusta tocarle Bueno me gusta tocarle A todo lo que veo Y si le toco otra vez al botón Como lo que hemos hecho Es parte de Que se abra la escotilla Oye ¿Puedo quitarme la visión verde? No Ahora vemos verde Para toda la vida Bueno Tres Cuatro Y cinco Hay que decidir La potencia No 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 Ya había un puzzle Así en uno de los juegos estos No me hagas eso No No voy a ponerme a calcularlo Tira el uno Ahora tira el uno otra vez Esto es un no 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 quería tirar un uno Quería tirar un dos Esto es Seguro que es obligatorio Pero esto es un rollo Tira el uno Tira otro uno Tira un dos Tira otro dos Porque sabemos que no va a llegar al mismo lado Tira un tres Creo que tirar dos veces a cada una Va a hacer algo Y luego ya intento resolver Qué es lo que falta Vale Creo que nos va a faltar este de aquí ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eh ¿Cuatro? Si tiro un cuatro Creo que llego hasta ahí A lo mejor no es tan difícil Ah Mira lo de los colorines Nunca pensé que alguien me lo mejor En mi propia máquina Ya, ya Eh Uno, dos Tres, cuatro Cinco 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 Tres Cinco Tres, dos, cuatro Vale Es donde queda el hueco Y ahora tenemos Una cuerda Úsalo Úsalo Estaba claro que no ¿Para qué quiero eso? Y Oye Ah, mierda La visión sexual de los bronquios Es lo que me deja ver esto Nieana o es Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno Hay alguna pista que me diga esos números La C no se puede cambiar A ver Fácil Nacer Y luego Palabras con C en medio Hacer también podría ser Pero Cambia la iluminación por algo O me he vuelto yo loco Están cambiando las letras de color ¿No? Más claro es más mejor O peor Tiene que haber una palabra más La número cuatro Que tiene que tener la C en medio Eso me tiene que dar la pista A lo mejor no es nacer O hacer Seguramente sean cosas de robar Tiene que haber alguna pista más Esos números Me parece que es como una No, una sopa de letras Como un crucigrama Que tiene que haber alguna pista Que me diga Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y una palabra Relacionada con Algo de eso No tendrá que ver con las diapositivas No habrá nada más Que podamos ver con la visión turbia Por aquí Sacos No hay dos S Sacos Cambia la T por la IP Hijo No sé si será Pero vamos No me ha De con No tengo ni idea Tiene que haber alguna pista Pero seguro que me he perdido algo otra vez En el periódico No puedo interactuar Horizontal Lugar o evento donde tu padre Borras Esto no estaba en la basura Pues por algo estaría No, estaba en el cajón Lugar o evento donde se venden una variedad de bienes ¿Sabes qué? Vamos a ver el dos y el cuatro primero Que van a ser los más fáciles Dos horizontal Extensión o aptitud Definitivamente en hacer no Vertical Los que se quedan con todo el dinero Los tacos Los cacos Pero no hay otra C ¿Verdad? Los ricos Los rocos No No sé por qué estoy haciendo la vertical primero Vamos a hacer la vertical primero Por cierto Esto es uno, dos, tres, cuatro y cinco No es Pero bueno Uno horizontal Se entiende Verticanos y vertical Cuatro Los que se quedan con todo el dinero Vale, sí, eso es seguro Cinco Hay que escribir esto nada Primero la dos Dos Extensión o amplitud Extensión O amplitud Estoy pensando, estoy pensando Extensión O amplitud Volveré luego a ella Tres Has escuchado Y sabemos que esta S está bien Lugar o evento Donde se vende una variedad de bienes Mercado Pero no cabe Lugar o evento Feria Vale Esta está bien seguro Extensión o amplitud Has escuchado Bueno, tenemos una F Y tenemos una Ups Cambia la A No, espérate un momento No, eso no Ricos es lo que estaba bien Aquí no tenía por qué haber una A Bueno, da igual El vertical lo puedo hacer ahora yo creo Venta Con pago prorrogado Y la primera es la F Y ya no tengo más detalles al respecto Pero bueno La primera es la F Venta con pago ¿Qué es eso? ¿Hm? ¿Pavor? No hay V, ¿verdad? Se me escapa la palabra Has escuchado Y aquí hay una S Has escuchado Oíste Esperaba a lo mejor Otra cosa Oíste F F y O No se me ocurre la vertical Eh Ricos La 5 Hay que escribir esto Y tiene la A y la E Hay que escribir esto Apunte a Anote Anote O anote Madre mía Eh Nació Curiosamente Extensión o amplitud No creo pero Eh Vale Feria Ricos Oíste Y anote Me falta solamente La 1 Vertical ¿Verdad? No Y la 2 Extensión y amplitud Me faltan Estas No lo sé Venta Comprado 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 Fondo Lo tenía Casi Escrito Lo único problema Es que No puede ser Porque necesito La O En anote Y necesito La O En ricos Ricas La 2 Es ancho Ancho Estaba pensando Que la H Tendría que ir Por el medio ¿Cuál era esta palabra Que al final Me la he perdido? Me he perdido ¿Cuál era la palabra En vertical Poniéndolo del ancho? Y recuperando Los ricos Creo que he puesto Una I ahí Fiado Muy irity No la veía Oye ¿No había? Ah no La palanca La palanca Estaba en el otro nivel No pensaba Que tuviéramos Que abrir esto A los burros Pero vale No puedo saltar Hasta ahí abajo ¿Cómo que no? Tun 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 Ese símbolo Recordémoslo Por si acaso Uff Y ese símbolo También ¿Habré visto Estos símbolos Yo antes En algún lado? Wow Ah no Nos está llenando Tú Tócale a cosas A ver Deberíamos seguir Las cosas De seguir Bajamos Para acá Pero esto Está cerrado Vale Ahora está abierto Ah Que baje todo Para abajo ¿No? ¿Por qué sale agua Por ahí? Un momento ¿No? ¿El agua viene De abajo Arriba? Lo estoy haciendo Esto al azar Sí He resuelto Ese puzzle Definitivamente Cinco Siete Ocho No tengo tiempo Para la tontería Hacer un buen golpe Muérete De verdad Esto es demasiado fácil Simplemente Uno Dos Tres Uno Pero también Tiene una marca Ahí Esto forma Una imagen Bueno ¿Y si subo Por las escaleras? Vale ¿En qué orden Hay que desactivar Las cosas De desactivar? El uno Es Abajo A la izquierda Vamos a hacer Una cosa Arriba A la derecha Sería uno Arriba Perdón Arriba A la izquierda Sería el uno Arriba A la derecha Sería el dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Tiene sentido? Más arriba Izquierda A la derecha Sabiendo eso Esto sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Recordad Ponerme estos números Cinco Seis Siete Tres Tres Cinco Seis Siete Tres Ah Hay que hacer varios Alguna vez varios Ocho Cuatro Cuatro Seis Seis Siete El siete Sería Uno Y dos Habéis apuntado esos números en algún lado Tengo un cuaderno aquí Podría apuntarlo en el cuaderno A ver Espero que lo haya dicho bien Y lo hayamos Lo hecho en orden Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Ocho Cuatro Uno y dos Menos mal Oye, tú vas muy rápido adelante Pero no te voy a resolver nada Se tarda mucho tiempo en los puzles Esto va Cuatro lingotes de oro ¿Cómo puedes no estarlos cogiendo directamente? Vale Juntar cosas con cosas de juntar Luego Coge los diamantes Oh no Estas son las estatuas de los descabezados De uno de los puzles Uh Una forma original de cortar con diamante Está jugando al Minecraft Más lingotes de oro Un tres lingotes Y esto eran cuatro, eh Ok Uh La caja de midas No, esa es la... Un momento Uno Dos Tres Cuatro La llave del director Da igual Esto no me va a dar tiempo a hacerlo todo En caso de emergencia romper el... A ver Un momento Las luces no son nada Por ahora Ah, vale Las luces cierran la compuerta Dos Hay tres rojos Vale Creo que esto maneja las luces Efectivamente Esto va así seguro Porque necesitamos entrar Luego tenemos las violetas Que ahí está bien Pero hay tres azules Y eso es malo que haya tres azules Y siempre están habiendo tres azules Pero cuando lo giramos Sigue habiendo tres azules Ahora ya no Necesitamos Dejar un Goku al final En el azul Y en la entrada En el rojo Pero con esta combinación No me vale Porque necesito que haya solamente Un... Un violeta, ¿no? ¿Esta combinación me valdría? No Esta combinación... El violeta tiene que haber solamente uno Esta combinación me sirve Esto tiene que ir al final Esto tiene que ir al principio Y puedo pasar Pero... Vale Vale Esto conecta Sé lo que tengo que hacer Necesito quitar los rojos El problema es que No tengo tiempo Y esta no es la solución El banco y el negro no lo indican No sé Dame cinco minutos más Te lo compro Esto es básicamente Ves moviendo el rojo Hasta que encuentres Donde falta uno Y sabes donde falta uno Abajo ¿Y qué conecta con...? No estoy conectando Todo el rato a los mismos Necesito conectar Alguno con abajo Este se conecta con abajo ¿Verdad? Ah Hay que escapar... Joder Tío De verdad Un minuto No tengo mucho tiempo Para golismear Menos mal que no me dejan ir arriba Supongamos que no hay nada más aquí Y no puedo robar más cosas Los lingotes de oro, tío Y la caja esta Que tenga Uno, dos, tres, cuatro Es sospechoso Y parece que a lo mejor Podría estar inducando A distintas cosas En esta sala Algo más tiene que ocurrir ¿Lo ves? La caja La caja Vale Son los lingotes Aquí hay cuatro lingotes Pero tú tienes tres dedos sacados Ahí hay tres lingotes Un lingote No veo ningún sitio donde haya un lingote Ahí hay un lingote Cuatro lingotes Y dos lingotes Gira al azar Hasta que algo ocurra ¿Y bien? Ah Uh Destornillador de oro Para abrir ¿Qué? Chis Eh Algún cristal se ha roto Y me ha dado acceso A algo más No es suficiente duro Para romper esto Eso Es una cubierta De diamante Y ahí Había tornillos De oro Que no me había fijado Vale Eh Por lo menos Podemos pegarle un hachazo A algo Cataplum Por cierto Nos van a suspender Forever ¿Por qué habéis dejado Todas estas cosas Valiosas Debajo de un lago? Vale Ya decía yo Que lo de la caja Tenía pinta Solpechos Mi nota promedio Todos los otros Están llenos de sorpresas Aunque este Salió un poco De madre Y todo esto Fue por ¿Qué puzzle me quedé Media hora? Con la mierda Mira De 7 minutos A 12 minutos Con lo de No he encontrado La cosa esa Igual que no encontré No sé qué más Lo raro es que lo del pinball Lo haya hecho tan rápido Odio el minijuego ese Fiado Era largo este De todas maneras Bastante ¿Qué rayos ha pasado aquí? Perdí el contacto con vosotros Y después hubo como un terremoto En mi despacho La alcantarilla se cerró Cuando entramos Tuvimos que buscar otra salida Teníamos las escrituras Pero cuando intentamos utilizar El ascensor del director Oye, las escrituras Las hemos quedado, ¿no? La paréntesis Se desplomó Y todo empezó A llenarse de agua Bueno, eso no formaba Parte de la elección Claro, seguramente no En una carrera como la mía Siempre te topas Con alguna sorpresa Claro Pero los muros No suelen venirse encima De forma literal Será mejor que evalúen los daños Y intenten averiguar La causa del derrumbamiento La culpa es de los pelos, seguro Que nadie os diga Que la contabilidad es aburrida Interesantísimo Curiosamente Este era el cuarto puzzle Y luego a lo mejor Un quinto puzzle De aquí en medio Nos faltan dos puzzles Ver al cocinero Que puede o puede Que no sea el malo Y un puzzle final En el que a lo mejor Hay que decidir Quién es el asesino Que es el mayordomo Y ya está Pero se supone Que aquí son cinco puzzles También Mañana terminamos Aunque a lo mejor La cago al final En el puzzle final Como siempre Aunque esta vez He cambiado la La historia Y la he cagado a mitad Porque el puzzle Este He tenido que pedir Tiempo extra Pero no ayudas ¿No? No me acuerdo Puede ser Pero Lo que sea Lo importante Es que el malo Es Vamos a hablar Con este Ahora sí que puedo Hablar con el director O es mentira otra vez Espérate un momento Un segundito más Sandra Y le espero que estéis bien Después de los duderes Ocurridos durante mi clase De hoy Te puse alguna voz Pero ya no me acuerdo Siempre digo Que no es un atraco Si las cosas no se salen Un poco de madre ¿Y por qué hablas Si tú eres inglés ¿Por qué hablas la expresión Salirse de madre? Que es Típico un poco más Latinoamericano ¿No? Se dice más en Latinoamérica Que no aquí en España Que es Europa Que es Inglaterra Técnicamente no es Europa Pero bueno Lo que sea Se salieron mucho de madre Profesor Tú calla Sí bueno Por eso Decidí investigar un poco Por casualidad No veríais nada Extraño Ahí abajo ¿Verdad? Vi unas tuberías Con números Que me Algo extraño Como el derramiento Que casi nos mata Pero bueno Parece que últimamente Estas cosas pasan mucho En el campus Casi como si alguien Estuviera detrás de todo O quizá El cocinero O quizá El propio director Yo creo que es el propio director Bueno nada No tenéis que preocuparos Por eso Pero si yo fuese Horatio Me guardaría las espaldas Es una segunda personalidad Es como dos caras Luego va a tener Media cara deforme O algo así Ah Joder Mucha gente para hablar ¿No? ¿El director me querrá hablar De verdad o es mentira Esto de nuevo? ¿Viste el brillo Cuando la pared empezó A resquebrajarse ¿Verdad? Parece que al pulsar El botón de llamada Se activó algo Es el mismo producto químico Que vimos Con la Es el mismo producto químico Que derrumbó La torre Al principio Y es el mismo producto químico Que estaba En el covete Que había causado A lo mejor El fallo Parece que al pulsar El botón de llamada Se activó algo Sí Una trampa Y muy elaborada Tres intentos de acabar Con la vida del director Esto está fuera de control Es verdad que a veces Es un poco carca Pero no sé Por qué Alguien se esforzaría Tanto en matarlo Tenían que haber utilizado Una palabra De esa época ¿Y quién se tomaría Tantas molestias Para seguir haciendo Que parezcan accidentes? Tenemos que estar alerta Menos mal que tengo Un compañero incansable No Moriros Los dos Vaya Te he dado por ir Lanzando pilotos Por ahí Sandy No me hagas repetirlo Barnes Sí No Me da igual Aparte es un robot La torre del director Antes querías hablar Pero era mentira ¿Ahora quieres hablar? ¿O te voy a robarte La bebida? Eh Y ahora quiere hablar De verdad No era mentira Niños Ahora no puedo hablar Vale No quiere hablar Tenemos que cambiar La fecha de la reunión Que me pediste Sobre la escapada académica Mejor que la pospongamos Hasta haber investigado Todo miniciosamente Y ahora largo O sea no No quiere hablar Vale El comedor El próximo día Vamos a dejarlo aquí Nos vemos mañana Y terminamos esto Porque tengo otro juego Para la semana que viene Ya preparado Y Me gusta lo de las escape room Pero se ha alargado Esto un poco de más Un poquito de más Estoy ya a lo mejor cansado Esa es mi excusa de hoy Me daba el sol en la cara Los puzzles están mal hechos Pues eso Venga Hasta luego Nos vemos mañana Adiós Subtitulado por Jnkoil